Pero les digo más, yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta, con eso me siento muy orgulloso, estoy en el corazón de la gente, estoy en su respaldo, estoy en su presencia, estoy en sus pensamientos, estoy en sus oraciones y estoy con ellos.